En Colombia la reforma tributaria estará hundida, pero no el reclamo social. Con sol y con lluvia, al menos en la capital Bogotá, se siguió marchando con un sexto día, eso sí, marcado por un paro de camioneros. Aunque el proyecto que será replanteado siga apareciendo en las pancartas, la protesta se centra ahora en demandas para lograr la igualdad social y en rechazo a la brutalidad policial. Según la Defensoría del Pueblo, 19 personas han muerto en las movilizaciones, pero ONGs como Temblores elevan la alarma a 1.181 casos de abuso policial, con 26 asesinatos, 761 arrestos arbitrarios, 17 pérdidas de ojos y 56 desaparecidos, entre otros. Vamos a entregar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reporte completo con nuestra base de datos de todos estos casos, porque no existen garantías judiciales aquí en Colombia para garantizar el acceso a la justicia de quienes han sido víctimas de violencia homicida y de violencia física. De acuerdo con Lanz, la arenga del expresidente Álvaro Uribe sobre el uso de la fuerza hizo incrementar las cifras. Unas cifras que caen en una Colombia con un 42,5% de pobreza, pero cuyas protestas se interpretan o como terrorismo o con una preocupación por la militarización en el país. Colombia enfrenta una amenaza particular por unas organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos. Los soldados, los militares, están preparados para la guerra, para el conflicto armado, más aún o especialmente los soldados colombianos. Creo que es una irresponsabilidad del gobierno usar a soldados en contextos urbanos de control de orden público. El gobierno del presidente Iván Duque asegura estar investigando las muertes, pero la ira sobre su gestión, también de las protestas, no tiene marcha atrás.